que nos da cada uno de nosotros y que mejor cosa que estar aquí en la casa del señor con un corazón dispuesto dispuesto a alabar y a glorificar al señor justo sea su nombre en esta noche así que vamos a hacer pasar a los hermanos primero vamos a cantar una alabanza para que ellos puedan pasar en esta noche bendito sea el señor aleluya, bendito sea el señor aleluya, grande y poderosa nuestro señor Jesucristo en esta hora bendito sea el señor vamos escalando bendito sea el señor yo me voy no olvides de la recortesa ya no voy a llorar de cualquete se vive en esta hora por esto quiero estar no olvides de la recortesa Venga, ya voy a llorar, tengo a ti suele que mirar, hoy es lo que me encanta, hoy es lo que siento de ti, ya lo que regalará, le mando mis manos al cielo, y Cristo cruzármela, no me despeciéndote, ya lo que regalará, le mando mis manos al cielo, y Cristo cruzármela, no me despeciéndote, ya lo que regalará, venga, ya voy a llorar, tengo a ti suele que mirar, hoy es lo que regalará, hoy es lo que regalará, hoy es lo que regalará, Amén, bendito sea el Señor en esta hora, hoy es lo que está tan bello, hermoso, poderoso, misericordioso con cada uno de nosotros, que gracias a la misericordia de Él no hemos sido consumidos, bendito sea el Señor, ahora vamos a pasar a un momento especial donde cada hermano va a decir su texto bíblico, el cual la hemos preparado durante esta semana, bendito sea su nombre, si vamos a dejar el hermano, empiezo por este lado. El Señor le bendiga hermano, voy a leer un texto, porque hoy no me lo aprendí, el Señor, el texto que voy a leer está en el Salmo 134, y dice así, mirad, bendecida Jehová, vosotros, todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches, Amén. Señor le bendiga hermanos, mi texto está en Salmo 41, y dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, y en el día malo en la libertad de Jehová, Amén. Amén. Hebreos capítulo 11 del século 1, dice, después es la fe, la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. Bienaventurado. Dios bendiga. Y ustedes no están en Proverbios 3, 13, dice, bienaventurado el varón que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Dios bendiga. Mi texto está basado en el libro de los Salmos, número 1, y versículo 2 y 3, que dice, sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cabe, y todo lo que hace prosperará. Dios bendiga. Dios bendiga. Gracias a Dios por este privilegio, es un honor por estar acá delante de todos. Doy gracias a Dios por todo, pues. Voy a leer mi texto bíblico también, pues. Está en Mateo 6, 5 y 6, y dice, y cuando orennos, seas como los hipócritas que... Oh, Dios. Perdón, hermano, estoy nervioso, pues. Cosas que le pasan a uno por primera vez, pero todos lo hacemos para la honra y la gloria de Dios. Dios bendiga, hermano. Dios bendiga más. Gloria al Señor. Hay que entender, hermano, hermano, está nuevo, hay que darle el apoyo, porque no hay que reírlo, sino que porque todos lo queremos hacer para el Señor. Amén. Porque siempre el Espíritu está en el que controla nuestro ser y nuestro entendimiento. Gloria al Señor. Este, Filipenses 4, 4, dice, regocijado del Señor siempre. Y otra vez os digo, regocijado. El Señor le bendiga, hermano. Siga las gracias a nosotros. Dios le bendiga, hermano. Mi texto está en el Salmo 37, 27, y dice, apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Mi texto está en Salmos 16, 1. Y, perdón, 16, 2. Y dice, y dije, perdón, hermano. Vamos a leer, porque dice, oh, alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Amén. Muy bien. Mi texto bíblico está en Proverbios 18, 12, y dice de la siguiente manera. Antes del quebrantamiento, se enaltece el corazón del hombre, y antes de la honra, está el abatimiento. El Señor le bendiga. El Señor le bendiga, hermano. Me siento un poco triste porque alguien me dijo mi texto. Pero tengo otro texto. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad. Nadie viene al Padre si no es por mí. San Juan, 14, 6. Voy a decir mi texto, está en Salmo 95, 6, y lo voy a leer porque no me lo sé. y dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Señor Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Dios les bendiga, Dios les bendiga, hermano. Dios les bendiga, Dios les bendiga. A veces nos olvida muchas veces el texto, verdad. Amén, a veces cuando leemos entre las semanas, a veces eso nos pasa, verdad, que a veces, y dice uno, ¿de cuál puedo decir? Y todos se me olvidan acá. Dice Proverbios 1, 33. Más el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Gloria al Señor. Mi texto está en Romanos 12, 9. Que el amor sea sin cimiento, aborrece lo malo y sigue lo bueno. Amén. Este está en Romanos 18, 1. Le damos, oh Jehová, fortaleza mía. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Yo cada vez que tengo un privilegio, siento que me va a dar un infarto. Si es para el Señor, pues que me dé ahora mismo. Dice a Jehová 1, 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Amén. Amén. Mi texto está en Salmo 117. Alabadas y lo van a ser todas, por todos alabables. Los que hayan agradecido sobre nosotros su misericordia, y las felicidades de Jehová es para ti ampliar el lunes. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Y así es más hermanos, mi texto también, tengo que decirlo, ¿verdad? Y mi texto está en Juan 18, 36. Respondió Jesús, dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían por mí para que no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Y tampoco nosotros, ¿verdad? Porque si morimos en el Señor, vamos a ir a dar a con él, ¿verdad? Hay que pelear eso en una batalla. Bendito sea el Señor. Hacíamos alabanza, ¿verdad? Que tampoco me han aprendido esto si les quedé mal a hoy. Bueno, hermano, aquí la sabe. Adiós, viste a ser al Señor. Entonces, ¿qué tal es alabanza? Señor, yo le quiero servir. ¿Cuánto le quiere servir al Señor? Amén. Bendito sea Dios. Al Señor, yo le quiero servir. Al Señor, yo le quiero servir. Yo le quiero servir al Señor. Porque si no, yo le quiero servir al Señor. Era una batalla, Señor, que diré mi carrera que me va, y también he guardado con ti, solo espero que vengas a llamar. Era una batalla, Señor, que diré mi carrera que me va, y también he guardado con ti, solo espero que vengas a llamar. Todo lo que compré por ti, es que no se podrá conmar, con la gloria que pido a mí, a su pueblo de fe y caridad, que diré una batalla, Señor, que diré mi carrera que me va, y también he guardado con ti. Solo espero que vengas a llamar, y esperamos la batalla, Señor, que diré mi carrera que me va, y también he guardado con ti, solo espero que vengas a llamar. Todo lo que compré por ti, es que no se podrá conmar, con la gloria que me va, y también he guardado con ti, solo espero que vengas a llamar. Todo lo que compré por ti, es que no se podrá con ti, solo espero que vengas a llamar. ¡Gracias! 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 Señor, por este hermoso privilegio, hermanos, por tomarme en cuenta, y que el Señor les bendiga de una manera especial. ¡Bendito sea el Señor!